¿Sabías que...? En el histórico trasatlántico Titanic viajaba un mexicano cuyo nombre era Manuel Uruchurto Ramírez. Él era un diputado exilado en Europa y en un principio no viajaría en el histórico barco, pero, tras una serie de eventos del destino, terminaría viajando en el majestuoso navío en primera clase. Al igual que muchos pasajeros más, Uruchurto perdió junto con el barco y cientos de personas muriendo a la madrugada del 15 de abril de 1912. Su cuerpo jamás fue encontrado. ¡Gracias!